Vamos ahora con este dato que lo mejor usted podría tener este producto en casa. Revisen su adacena, los productos lácteos, como también los quesos, más bien en el refrigerador. Así que vamos todos a checar esto porque hay algunos datos que han llevado a cabo un retiro sobre varios productos de una compañía con base en California. Y es que, bueno, ¿a quién no le gusta el queso en la comida mexicana más, Paola? Y es que esto se da después de que descubrieran que están ligados a 26 casos de listeria, una bacteria, en siete estados desde el 2014, algunos de ellos detectados, por cierto, aquí en Arizona. Pero para eso pasamos contigo, Jonathan Sarabi, investigaste y nos tienes más detalles. Buenas tardes, Ana, Paola. Estamos hablando de queso fresco, queso cotija y otros productos que los CDC advierten que están contaminados con una bacteria. Y por esta advertencia, varias tiendas a través de la nación han tenido que retirar este producto y se le está advirtiendo a la comunidad de no consumir. Por muchos años consumiendo un producto que nos puede hacer daño o nos pudo ver, nos hubiera gustado saber esto antes. Alex y Yadira Meléndez son dueños de la carnicería Mi Guadalajara en Phoenix y dicen que actuaron rápidamente tras la alerta del retiro de ciertos productos por posible contaminación con listeria. Sacarlo de nuestras vitrinas y poder, obviamente, poner productos nuevos que están calificados en el mercado para nuestros clientes. Esta semana los CDC dieron a conocer que ciertos productos vinculados a un brote de listeria son de la empresa Rizón López Foods Inc., vendidos bajo diferentes marcas como Tío Francisco, Don Francisco, Rizzo Bros, Río Grande, Food City, Dos Ranchitos, Casa Cárdenas y 365 Whole Foods. Esa marca no lo consuma. No vale la pena el riesgo de que usted se vaya a enfermar y hasta pueda perder su vida. De acuerdo con los CDCs, a través de 11 estados, incluyendo Arizona, se reportaron 26 enfermedades, 2 muertes y 23 hospitalizaciones relacionadas con el brote desde el 2014. Deben deshacerse de ellos completamente y limpiar muy, muy bien cualquier superficie que ha estado en contacto con los quesos infectados. Algunos síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. Agrega que las mujeres embarazadas, niños, personas de tercera edad y que tengan la inmunidad baja son los más vulnerables. En este brote, el 85% de las personas afectadas son latinas. En un comunicado, la empresa Rizzo López Foods Inc. declaró, esta es la primera vez que un producto que producimos se vincula con una transmisión de enfermedad alimenticia. Tan pronto nos dimos cuenta de esto, tomamos la decisión inmediata de detener la producción y retirar voluntariamente todos nuestros productos elaborados en nuestras instalaciones. Nos comunicamos con Whole Foods y Food City, dos tiendas quienes vienden estos productos y nos confirmaron que retiraron estos productos de sus tiendas. Es importante mencionar que la lista completa de estos productos retirados puede encontrarla en nuestro sitio web telemundoarizona.com. En Maryville, Jonathan Saravia, Telemundo. Gracias, Jonathan, por esas recomendaciones. Entonces, a cuidar de nuestra salud, Paola. Y a revisar los productos que tengamos en casa.